Grandes residencias, departamentos en el extranjero, yates, vivían colmados de atenciones, de privilegios. Entonces, sí es importante eso, porque como hay inercias y hay muchos que insisten, insisten de que es lo mismo, no quieren aceptar la nueva realidad. Nuestros adversarios, los conservadores corruptos, quisieran que pudieran demostrar que somos iguales a ellos, a los corruptos, brincos dieran, si pudieran demostrar que somos iguales. Entonces, quieren que se mantenga esa idea como si nada hubiese pasado, qué transformación ni que nada. ¿Sigue igual? No, no sigue igual. Ayer lo hablaba yo, lo decía en el caso de la violencia, porque como le andan buscando por todos lados, narcopresidente AMLO gastando millones de pesos, ¿dónde están las pruebas? Calumnias. Calumnias. Ah, pero como no les funciona, porque resulta que nuestro pueblo está muy informado, muy consciente, y ellos no aceptan. ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Gracias.